Bienvenidos al mejor remix del año ¡Suscríbete al día! ¡Yo! ¡Atentamente, Liam! ¡El chico de Dito! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, papitos! ¡Oh, papita! ¡Oh, sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, papitos! ¡Ahhh! ¡Oh, papitos! ¡Oh, papitos! ¡Oh, papitos! ¡Oh, sí! ¡Oh, papitos! ¡Oh, they're ready! ¿Qué va a ser fantasi? Todo lo que quieres te lo he dado Tu vida yo he cambiado Pedrillo entero enamorao ¡Wow! Tu goce, mamá Empezamos la noche, temblamos la mañana ¡Oh, they're ready! Esto es, esto es, soy un guerrero Ok, esto se armó El Gohan ya llegó Esto se encendió El disco ya partió Le envió su guerrero Al otro lo sacó A la morelita lo despeinó Le dio media vuelta Lo puse y lo sacó No sé eso quería yo Mi cara de puta se embarazó Esto me pasa por güerón Mi vida ya cagó Recuerda usar condón ¿Para qué no te pases como yo? ¡Oh, they're ready! ¡Oh, they're ready! Y yo le dije ¡Cállate, man, güerón! Yo no he liderado A no ir millonario Patrón pa' la vagina El que se les toca Le activa la hormona femenina ¡Me gusta jugar tres a por la piscina! Me fijo en su cara Con su culo se me para Tiene más cara de puta Que enlazando Era guachicholatán Me dio una beca asustola Desde los ocho años Que tengo sexo Y nadie me controla Me encanta tu culo Como por siempre me pajeo Pensando en tu chororrito Me encanta llenarte Neno Pero me batalla las pasiones Con tus cañones En tu culo Me gusta que me la chupen Aunque la tenga pasada Poco a un bien pijo Le dicen borra Porque tengo un terreno Rojado el escroto Y la tengo roja Y yo Y yo Paz voy mundial Paz voy mundial Paz voy col por el Suisterlo rico A mi me gusta la droga de chicol, adicto al sexo del show, con cascara guerra la voy, adiós de amarte, adiós de alieno Pochupito, Vanjave de Aranda, La Tigresa del Oriente, Biz pago la alfombra, el oscuro, el Negro ¡Lo sé que te quería Jesucristo! ¡Espamá, bantal, jugál! ¡Tesente yendo! ¡Wong, qué pada que!